¿Qué estás haciendo? Voy a hacer el mantenimiento de la motosierra. ¿Acá en el suelo? ¿Y qué tiene? Mirá la morza que te dice. Ah, estás en todas, ¿eh? Vamos. Ya voy a combinar. Tac. Pic. Joya. Vamos a hacer el mantenimiento de él. Ok. Limpiamos. Vamos bien. Ir de afilado. A verlo. Mirá. Lima cilíndrica. La tengo. Del paso de la cadena. Correcto. Vamos. Plantilla de limado y los ángulos. Uno. Limitador de guión de profundidad. Esto se pone acá y te limita el guión de profundidad. Y si hace falta bajar el guión, lima. ¿Sigue para las uñas también, no? También. De los pies a los dos. Posición de trabajo. ¿De cuántos grados? 30 grados. 30 grados. Tiene dibujada una línea que va paralela. Eso. Algo aprendí, ¿viste? Te toca. Vamos. Muy bien. Dos pasadas. El sentido de avance. Adelanto la cadena. Bueno. Eso. Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. ¿Con dos ya está? Con dos está perfecto. Ah, perfecto. No sabía. Ahora saco, avanzo, trabo. Y así sucesivamente. Así lo sé. Y después del otro lado. Después del otro lado. ¿Estamos? Bueno. Listo. Eso es el mantenimiento. No te olvides que con el pincel sacamos la tapa. Aparece el pincel. Perfecto. Pincelito. Con cuidado que no entre nada. Se limpia. Y se sepa. Perfecto. Me quedó todo claro lo del mantenimiento, ¿verdad? Pero yo corto una rama cada dos meses. ¿No tenés algo más práctico? Aceite, cargador y ganas de trabajar. Ah, una batería. Esta. Mira. Perfecto. Esta me la quedo, ¿ok? No te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube.